Mi nombre es Edgardo Bausa, soy técnico de mi club. La batuta que manejo lleva el color aurea azul. Es mi casa un barco inmenso, al que es la vanguardia chico. Hemos visto tiburones, ahogarse en un arroyito. La fe y el trabajo son mi inspiración preferida. A veces con caretas bajas se ganan grandes partidas. No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero. Les bastó el agua bendita, que se beben los poteleros. Yo también tuve laureles de gloria entre compañeros. Si el triunfo no se comparte, pa' que sirve el medallero. Y ya me vuelvo a mi barrio, la luna brilla perfecta. Cinco estrellas me saludan, y está muy cerca la sexta. La fe y el trabajo son mi inspiración preferida. A veces con caretas bajas, a veces con caretas bajas se ganan grandes partidas. No hay magías prefabricadas, pa' que jueguen como quiero. Les bastó el agua bendita, que se beben los poteleros.